¿Cuánto de arroz se cocina? Pon en la olla una taza de arroz Ahí estará bien, mira, mira Yo me siento melosa Yo me voy a bañar ¿No ves clarito? Dijo tu mamá, mi mamá Que no tienes que bañarte pronto Porque te vaya a dar pasto de sobre Sobre, pasto, ve Yo si no puedo aguantar, yo si que me voy a bañar Bueno, pero después no me estarás echando la culpa Verás Chamaste, ya me ha secado la leche Dile, chichico, ratico Está acabando los pañales Así vamos a quedar Ay, como quisiera salir a caminar Así como ellos están ahí Esto de pasar encerrada ya me está cansando ¿Qué pasas, oye? ¿Qué, vas a salir a saltar un banco o qué? Bueno, fuera Ve que mi mami dijo que me arrope bien Porque me vaya a dar sobrepasta Eso, creo que era en el tiempo de los dinosaurios, mijito Mejor estar y llamar al doctor para preguntar si ya puede salir o no Porque, ¿no ves? Igual les dieron a luz con la vecina Y ella ya ha salido solo con unas tiras aquí Y una mini que se le ve ¿Cómo? Digo que ella ya ha salido Y tú nomás queriendo salir bien arropada Hasta con pasamontañas ¿No ves como cinco cobijas estás puesto? La gente va a pensar que estás vendiendo cobijas Mejor ¿Cómo quisieras salir a respirar aire, pur? Sí, fuera bueno Pero no ha de ser Pues así bien arropadita Normalito tienes que salir Porque hasta hinchando Creo que te estás por eso Ve que es normal después del posparto Porque yo di a luz Y tú sin hacer nada Vele cómo estás Te apareces de nueve meses Ve chiste, no más Ya despertó el guagua Mejor le voy a marcar Chiste, chiste Yo te voy a hacer chiste Tú me tienes que ayudar a hacer las cosas aquí Porque yo no puedo Te entiendo, te entiendo, mijito Pero no te preocupes Yo te voy a ayudar en todo Ahorita le voy a hacer calmar al guagua Le voy a hacer dormir Y me vuelo a prepararte el almuerzo ¿Qué vas a cocinar? Un rico y delicioso seco de pollo ¿Otra vez pollo? De tanto comer pollo hasta plumas Ya creo que me va a salir un poquito más Y ya voy a decir Que no hay otro animal para cocinar Si no cocino yo ¿Quién más va a cocinar? Ay, me refiero a otro animal Como conejo, pescado Algo diferente pues Así de pues Además eso es lo que hay Ya cuando la vecina compre otra cosa Ahí hemos de ver Por el momento en su patio están solo pollo Ay, ya estoy cansada Desayuno pollo Almuerzo pollo Merienda pollo Ya estoy empalagada solo de comer pollo pollo Mentira En el desayuno no te doy pollo Sino huevitos cocinar Es lo mismo Ojalá la vecina se dé cuenta Porque gracias a eso estoy teniendo una buena dieta Aunque solo pollo pollo ya cansa Pero ya ni modo Oye, ayúdame a cambiar el pañal Bueno, bueno mijita Eso es facilito Ahorita, ahorita ¿Pero por qué le voy a cambiar mijita? Si ha estado limpiecito pues ¿Acaso que digo que le cambies el pañal al guagua? Si no que me ayudes a cambiar a mí Tan grandota y utilizando pañal Que no te da cosas Y después me habla a mí Diciendo que yo me hago pipi en acá Es algo normal Después de haber pasado tos Aunque pensándolo bien Capaz si te pongo pañal A ti también todas las noches Porque tú si ya te estás pasando No se me hace Dios Sino al guagua le pasa del pañal Mejor me voy a hacer la comidita Porque el guagua ya queda dormidita Ay, si te vas No diciéndote la verdad Otro día batallando en la cocina ¿Y ahora por dónde empiezo? Oh, qué bonita Así que pasé durmiendo todo el día Mi príncipe No de tanto Ya estás re envuelta con todo esto Ya me está atacando hasta el sueño Ya quisita haciendo mi videollamada Aló, ¿qué quieres? Oye mijita ¿Cuántos días no se cocina? Pon en la olla una taza de arroz Ahí estará bien Mira, mira A ver, a ver Ay, pon el arroz en la olla No con todo Taza de todo mismo Ya es hora que aprendas Pues solo preguntando, preguntando Perdón mijita Solo para eso no más ver Para eso no más ver Para eso no más ver Ven, no me estés llamando Si me vas a preguntar algo de cocina Déjame dormir Ay, mijito Tu papá sí que me estresa Ojalá ya no me moleste Oye mijita Ay, ya hablando del rey De Roma, este atahualpa que se asó ¿Y ahora qué pasó? Como dijiste que ya no te llame Mejor te vine a preguntar aquí ¿El pollo se pone cuando el agua está fría O cuando el agua ya sirve bien? Cuando el pollo está vivo Se pone bien Ah, ya, ya Entonces voy a coger otro pollo de la vecina Ay, todo lo toma ser Pero hasta el pollo pon Ay El pollo pon como te dé la gana Ya mijita, no te estreses No ves, el doctor dijo que nada de estrés Nada de ira Tienes que estar tranquilita Y todavía no colaboras Pues, ¿qué quieres que hagas? Oye mijito, ¿tú cómo comes? Listo mijito Casi cae el pollo Listo mijito Ya quedó tu comida Riquísima Deliciosísima A él le diera pollo todos los días Para ver si dice lo mismo Ya, ya Dios le pague Dios le pague Oye Cierto Yo me siento melos Yo me voy a bañar ¿Qué dices? Pues oye No ves clarito Dijo tu mamá y mi mamá Que no tienes que bañarte pronto Porque te vaya a dar Pasto de sobre Sobre pasto Ve No ha de pasar nada Además de en agua caliente Me voy a bañar Es que ya me da cosas Tantos días sin bañar Y encima de esto Bien arropado Como que fuera difícil ¿No ves? Yo aguanto nomás Meses sin bañar Si fuera por mí Hasta años no me bañar Eso tú Porque eres cochín Yo si no puedo aguantar Yo sí que me voy a bañar Bueno Pero después no me estarás Echando la culpa Verás Come primero Entonces hay que vayas a bañar Bueno, bueno Pero tenle al guagua Para yo poder comer tranquilo A ver Tiene al guagua Y ya va a poner Ya la comida Qué rica vida de ti Solo come y derme Come y derme Oye, oye ¿Qué pasó, vuelta? El jugo está frío Casi me tomo Ahí sí me hubiese dado Sobre pasto Sí, estaba caliente Pero ya ya enfriado Tú mismo comes como tortuga Pero bueno Ya te voy a calentar Ya Corre, corre Yo hasta eso me voy a bañar Espérame aquí Echadito ya, mijito El chichico Ya creo que ha acabado El gas Del calefón Voy a coger el gas Ahora sí Ahora sí Vamos ahí ¡Achacay! ¡Oye! El chichico Se me olvidó Que la mijachula Estaba bañando Y ya ya ha enfriado El agua Ahora sí Le ha de dar El pasto del sobre Ya, mijito Ya ya Chamaste Ya me ha secado La leche Ya se fregó ¿Qué agüita Será bueno Para darte a cena Para que te cure? Y todavía No has de darte Con el mismo Ay, yo cuidándome Todo Y tú la riegas Echle, chichico Y encima Se ha resfriado Y algo agua Más le ha de pasar No te preocupes, mijita Ahorita te voy a preparar Algo que es buenísimo Te voy a hacer Una rica y deliciosa Sopita de pollo Uy, ya me tienes Hasta aquí Con el pollo Bueno El chichico ratito Está acabando Los pañal ¿Qué dices? Pues oye No ves clarito Dijo tu mamá Y mi mamá Que no tienes Que bañarte pronto Porque te vaya A dar Parto del sobre No ves No ves No ves